¿Qué tal Amairani? Muy buenos días, así es, pues el pronóstico del tiempo. Bastante calor el día de hoy, vamos a conocer las cifras exactas que nos separa para el día de hoy el termómetro. Vamos a comenzar con Ciudad de México, con una máxima de 23 grados centígrados, nubosidad por la mañana, con una mínima de 10 marca el termómetro. Igualmente para Guadalajara, una máxima de 32 grados centígrados, soleado, la temperatura baja hasta una mínima de 12. Para Monterrey, nubosidad, probabilidad de lluvia, ya por la tarde con una máxima de 14, una mínima de 11. Para Guanajuato, igualmente, una máxima de 21 grados centígrados, con una mínima de 7. En Querétaro, una máxima de 23 grados centígrados, marca el termómetro para el día de hoy, con una mínima de 10, cielo parcialmente nublado. Para la capital michoacana, una máxima de 29 grados centígrados, con una mínima de 8. Igualmente para Lázaro Cárdenas, una máxima de 31 grados centígrados, temperaturas bastante altas, con una mínima de 22. Para Uruapan, una máxima de 29 grados centígrados, con una mínima de 12, cielo parcialmente nublado por la tarde. Para Pátzcaro, igualmente, con una máxima de 27 grados centígrados, con una mínima de 6. Mientras tanto, Quiroga, el termómetro marca una máxima de 28 grados centígrados, con una mínima de 6, nubosidad por la tarde-noche. Igualmente, Los Reyes, una máxima de 31 grados centígrados, temperaturas altas, igual que a Pátzingán, con una mínima de 14. Perdón, para Pátzingán, igualmente, una máxima de 39 grados centígrados, para que lo tomen muchísimo en cuenta, con una mínima de 21. Para Zitácuaro, una máxima de 29 grados centígrados, con una mínima de 9. Así es que tomen sus precauciones, mi gente, y que pasen un excelente jueves. Regresamos contigo, Mayrani.